Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Hoy el vídeo va a ser un poco diferente a lo que podéis estar acostumbrados. Me han nominado en una cadena de blogs, de modo que tengo que contestar a 10 preguntas que ya vienen dadas por esa cadena y a su vez, al final, nombraré a las 5 personas a las que reto para que sigan con la cadena. ¿Empezamos? Bueno, yo empecé a hacer blogs de un modo un poco accidental. Bueno, surge un poco la ganita de contar cosas y llega un momento en que los comentarios se te vienen un poco pequeños y te apetece decir las cosas más directamente y fue el motivo de empezar aquí. Nunca me planteé conseguir nada, con lo cual, todo lo que llega, si es bueno, pues intento disfrutarlo. Los blogs me han dado la posibilidad de conocer en persona a muchísima gente súper interesante. Me han dado la posibilidad de iniciar un proyecto, como estuve España, en el que he puesto muchas personas, hemos puesto muchas ilusiones y mucho esfuerzo. Y mi vida ha cambiado en el sentido de que ahora tengo mucho más trabajo, muchas más obligaciones, pero a la vez muchas más satisfacciones también. Yo no puedo contar por horas el tiempo diario que dedico a mi blog porque, a ver, subo un vídeo al mes desde que empecé me planteé que un vídeo al mes es suficiente, incluso algunos meses me cuesta encontrar el momento para ponerme tranquilamente a grabar, a editar. No, haciendo un vídeo al mes no se puede encontrar por horas el tiempo diario que se le dedica. Si existe algún modo de saber las visualizaciones que tienen los blogs, yo no lo he descubierto. Bueno, también, bueno, claro, a lo mejor es cuestión de contar, de ir mirando. Yo qué sé, yo nunca he mirado. cuánta gente mira o deja de mirar mis blogs cada día, cada... No, o sea, a lo mejor hay estadísticas que lo dicen, pero sinceramente no tengo ni idea de cómo buscar eso. La verdad es que haciendo un vídeo al mes si encima cometiera errores así gordos sería para matarme. Si yo me arrepintiera de alguno de los vídeos que he hecho ya, ya estaría borrado. Twitter para mí es una distracción, es un entretenimiento. Me lo paso genial en Twitter. Herramienta de promoción. No, es que yo no uso, yo no promociono mis vídeos ni mi canal, entonces no... No, no. Yo en un blog no busco información, busco entretenimiento. La información la busco en las noticias. Para información también he buscado tutoriales, pero sinceramente un blog no es algo habitualmente didáctico. Un blog es más bien algo de entretenimiento. Al menos yo así lo veo. Me encierro. Me encierro. Soy incapaz de grabar si tengo a alguien en la misma habitación. Luego, una vez grabado me importa que lo vea a quien sea, pero cuando estoy hablando en la cama me bloqueo. No soy capaz. Necesito soledad para poder grabar. Definitivamente prefiero mil veces ver blogs. Esto de editar me parece una tarea infernal. Lo llevo muy mal lo de tener que editar los vídeos. Yo os referiría a un vídeo de Christie Spain que tiene ya unos años pero sigue siendo de actualidad. Sigue teniendo la misma vigencia a mi modo de ver y os pasaré el link porque yo suscribo todas y cada uno de los puntos que se tratan en ese vídeo. Bueno, pues hasta aquí llega el interrogatorio y ahora esta pesadilla, esta bola que me pasó a mí Maribel Rulls se la voy a pasar yo a otras cinco persónicas que se van a acordar de mí tanto como yo me acuerdo de la Maribel. En primer lugar voy a nominar a Mami Perdi. Mami Perdi es una mujer encantadora que necesita que le pongamos las pilas para hacer más vlogs. en segundo lugar Excess for One Excess for One no sé si ya lo habrás hecho pero si no lo has hecho contesta a toda esta reta y la de preguntas y voy a devolverle la pelota a la familia Rulls pero no voy a taguear a Maribel Rulls sino a la Sister Rulls que apareció la conocí en un vídeo suyo me pareció una tía encantadora mira he pensado que igual que yo empecé a hacer vídeos así como casi por obligación por no parecer moñas de decir ay no no yo no quiero yo no hago eso bueno pues a lo mejor esto anima a Sister Rulls yo sé que Maribel se lo mostrará cuarto lugar José Lu 90 tenía unas ganas locas de que alguien le tagueara pues ala nominado quedas corazón y en quinto lugar Clarilis Clarilis es sobrineja mía si no la conocéis merece la pena es una tipeja de lo más divertida y resalada así que bueno yo por mi parte ya he cumplido ahora esto queda en manos de los que tienen que seguir la cadena un besote a todos y hasta otro día do lo no Gracias.